Música 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 Y eso como hemos ido viendo de manera progresiva a lo largo de los días, que tenía que ver un poco con mi trabajo a nivel emocional, y reivindicar un poco la experiencia personal, que yo soy una persona de lo más normal, y entonces entiendo que a otras personas les habrá pasado algo parecido a otras familias. Y entonces, pues no, es simplemente para compartir mi experiencia, y como la de Iguis, pues, tenemos más de conocimiento de que sí que es un tema local entre las familias. Y luego trabajamos desde un punto de vista material, porque tenemos de las pasiones a las emociones que nos prestamos la atención en esta sociedad de supuestar la vecina, cuando en realidad son una parte esencial de nuestra toma de edición, y es algo que nos impacta en el esfuerzo, en la mente y en la vida en la escritura. Entonces, pues, he preparado un escrito de cosas que cuento, asociadas pospuesto al documentario de la película, son varias reflexiones que me gustaría compartir en esta carnetud, y este es un poco lo que digo también. Como la directora de este documentario de Jerusalén, no solo a estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y a trabajar con los antiguos años de luz, sino también a cumplir países urgentes, ¿no? y me gustaría tener una estancia a quien sabe por qué ella estaba allá, ¿no? Y entonces, pues, era para trabajar con ella, con un poco de investigación, y con sus clases y todo lo demás. Y bueno, fue una de esas oportunidades que te brinda en la vida, ¿no? que no lo hicieron antes. Al resto, es curioso, fue un texto de su momento en el que yo iba a viajar allí. En mucha intensidad no había dado dos meses, y tampoco a la vuelta, porque parece que esta tierra siempre la acompaña en gran letra de identidad y una extraña, en realidad casi fascista, y ubicarte en un lado, ¿no? O pro-Palestina, probablemente, o pro-Palestina, o pro-Palestina, o pro-Palestina, o pro-Palestina. Es como si fuese dos cuerdas que te iasen de ti, ¿no? Es que nos hubiese que mirar la realidad desde cierta perspectiva, desde cierta distancia y desde cierto entendimiento, sobre todo, de lo que nos une y no tanto de lo que nos separa, ¿no? Que hay un aspecto que más detenido en el axo de eso. La guerra al viaje es una guerra que ha sucedido mucho a todas las personas, ¿no? Lleva el dolor enmarcado en el conflicto. Las evidentes desigualdades estructurales, por supuesto, existen, ¿no? El poder, la capacidad militar también es distinta, el control de los niños en la educación, el racismo y todo lo demás, eso es indagable que se está viviendo, ¿no? Pero me refiero a esa parte más humana, ¿no? La guerra siempre ha sido una forma de ser reales a los suyos, a las suyas, de ser reales a sus muertos, a sus muertas también, y la solución ciertamente parece un poco difícil, ¿no? Pero también es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad que además no se puede desaprovechar, ¿no? Creo que este documental es algo que quiero acercarnos a eso, a la posibilidad de convivencia, de vivir con respeto y hacerlo a través de una mirada y de la forma de hacer que tienen las mujeres, ¿no? De la forma de hacer que tienen las mujeres de paz. El primer proyecto importante que tuve cuando llegas a los salen, aparte de poner en valor, por supuesto, mi casa, mi tierra, mi familia, y se anígan, ¿no? Pues mis venos lavados, mis páginas que hay en jitas, y el sonido de la bandeta más del montón de la bandeta, que son en general mi espíritu, mi propio, ¿no? Evidentemente compartido, ¿no? Ese no sería. Sí que lo primero y principal que aprendí es que las ideas preconcebidas son los estereotipos, en el caso de Jerusalén, desde luego no se denunciamos, porque las terminaciones son tales, tan dispares y tan variables, que el único criterio que puede ayudar es el criterio humano. Y entonces, así, como me parece que podría ser un buen campo para trabajar, para aprender, para conocer y mirar, ¿no? Eso es lo que no es cierta dificultad, porque hay que romper como esquemas, ¿no? Es una manera de entender, blanco o negro, hombres o mujer, a través de días. Pues no siempre esto resulta fácil, ¿no? La dualidad, esa bipolaridad constante, esta obligación de tener que hacerlo siempre así. No siempre es fácil, pero bueno, al final es un proceso de aprendizaje y hay que practicarlo, ¿no? Y, bueno, siempre hay que estar en esa brecha, porque no hay que intentar también las cosas, ¿no? La realidad de esta guerra permite todas las terminaciones posibles, ¿no? Tanto de gente, como mi amigo Godal, que es hijo de una mujer argentina judía, su padre es civiles judío, él vive en Inglaterra, que se ha educado en un kibbutz, los que damos en Jerusalén, habla cinco idiomas, tiene dos carreras, tres másteres, toca instrumentos, tiene el piezo al mismo. Hola, y la otra amiga mía que es alemana, de padre árabe musulmán, de madre protestante y ella es cristiana, ¿no? También es curioso que esas situaciones tan estelañas y tan de diferentes culturas se da en otros grupos de gente que llegamos allá, ¿no? Y la padrilla en Jerusalén, que fue la gente, bueno, la suerte de poder compartir y ser un puerto en el que poder recalar, pues eran mujeres científicas de Portugal y Alemania, los jafas japonesas, europeísticas de Brasil, cooperantes entre el Estado español, judías estudiantes de postgrado sobre los partidos políticos izquierdas en Israel, pecadas por la universidad del País Vasco, y por supuesto las mujeres de este documental, ¿no? Que recoge una riqueza y una resabida difícilmente encontrarle en otras partes del planeta, o por lo menos en Niqueira en otras condiciones, las combinaciones no son tantas, no son tan intensas, ¿no? Y entonces, bueno, no solo existe variedad en relación a lo que ellas opinan y dicen, se me ven muchísimos elementos que se interconectan, ¿no? El que es una pretexto de la vida religiosa, la vida religiosa, el territorio, el geográfico, el nacional y el político. Y encontramos en el documental mujeres que son musulmanas, cristianas, judías de padre árabe y madre judía, padre judío ruso y madre judía polaca, de la iglesia y también de Haifa, de Polonia, de Rusa, de Alemania, que apoyan, están de acuerdo con la política de Netanyahu, y las que no. Las que creen y se sienten ciudadanas del Estado de Israel, y las que no. Las que consideran que hay racismo y las que lo niegan, como no es en su ciudad. Es decir, la cristalera es importantísima, ¿no? Es un país en el que pueden darse muchísimas combinaciones pero que no puede olvidarse es en ocasiones y en la mayoría de las dinámicas minoritarias, porque las mezclas en realidad no se dan tanto, sí que existen, de hecho son limitadas pero evidentemente existen y sobre todo no se les quiere dar mucha voz y no quieren ser en muchas de las ocasiones escuchadas, sobre todo por el tema de las noticias que nos llevan desde allá. Las personas con la comunidad de cojo documental que se han llevado a sus hijos y a sus hijas a colegios que dominan de integración entre las judías que son comunistas y de redistribución del bienestar y de los recursos sociales, en criaturas y personas adultas, no solo de diversos orígenes sino también de diversas clases sociales, con parte de una comunidad educativa. O aquellas que vienen de centrarios mixtos que suponen la convivencia de personas árabes y judías en calles no segregadas, como si usted en la parte vieja de lo que ya llamamos la OICI, que es el Soler, la que los papi están fuertemente segregadas entre religiones y la convivencia es en muchas ocasiones y principalmente asociada a ritos religiosos y esticales de radicalismo de todo tipo hasta el T. Y eso tiene que ver no solamente con una fuerte militarización del territorio, de que las prioridades militares y la solidaridad de miedo a los otros y a las otras forma parte de la educación superviviente de un territorio armado, de una violencia latente que parece que no se ve, en la casi no movido y venta de seguridad que se quiere transmitir, mientras dicha violencia se siente, ¿no? Y papita y vibra constantemente en el intercambio territorial de la cristalidad y de la riqueza de tantas frentes, de tantos sitios y de procedencias, ¿no? Siempre hay miradas, efectos que notan rabia, jerarquía, poderes, pero sobre todo dolor. Y una dinámica obligatoria de miedo, de cuidado frente al otro o frente a la otra, y a las que la mayoría de las ocasiones las cosas que les mueven, las cosas que nos mueven o que nos preocupan, que nos hacen reír y que nos hacen llorar, son, diríamos, parecidas, ¿no? Cuando muchas de las ocasiones, pues iguales, ¿no? Y es un hecho que el documental lo coge de forma realmente hipótica, ¿no? La importancia de poder compartir este tipo de ideas. Eso sí que es verdad que la mayoría de las mujeres que aparecen en el documental están de acuerdo en el odio a todos los extremos, ¿no? A mí me parece interesante, o sea, realmente interesante, ¿no? El empleo de una gente tan fuerte como el odio y una ubicación tan grande en el extremo, ¿no? Siempre es intenso, ¿no? Es como una especie de espiral que nuestro carente tiende a ubicarse en una lectura simplista, ¿no? Y de entraña en un lado o en el otro. Incluso, de alguna manera, recalzando posturas que nunca prometía abajo de eso, ¿no? En ese sentido, cuando estuve en Jerusalén, bueno, yo procedo en un colegio de mojas y, la verdad, que jugamos como muy curioso porque cuando llegué a ella, es un territorio de muchísima, no solamente religiosidad, sino también espiritualidad, ¿no? Es una cosa difícil de explicar, soy académica, pero yo no sabría explicar, ¿no? No sé si a nivel energético, es que no sabría contar qué es esto. Pero de repente empecé a implicarme en ritos, ¿no? Que eran de tipo religioso, compartía, iba a los cristianos, a los mexicanos y a todo lo demás, ¿no? Y esa sensación de estar con muchas partes y pertenecía a cosas que anteriormente no pertenecía. Y es algo que me hizo cuestionar mucho porque tuvo que ver con un integrarse en algo, en algo que te mueve, que no sabes muy bien a dónde te lleva y que en realidad radicaliza muchas posturas que tú no tienes del todo, ¿no? Entonces, mirándote estando ahí o mirándome estando aquí desde fuera, era, bueno, curiosa, ¿no? La sensación de estar dentro o estar fuera, de radicalizar ciertas posturas, de cambiar ciertos pensamientos, ciertas cosas, ¿no? Y entonces era como un clima que estaba en el ambiente, ¿no? En este plazo de tierra parece que tan amante disputada existe una propia desigualdad asociada, ¿no? Una jerarquía clara, no solo entre comunidades sino también dentro de las mismas. Es algo similar a sistemas sexogéneros y sus desigualdades inter- e intragéneros que combinan con dos, con variables sociológicas claras, ¿no? Como la económica, la de color de la piel, que hemos visto, de la calidad, y por supuesto la sexualidad y el género, ¿no? Pero esa es transversal a todo este proceso y no sería tanto una variedad de sexo de una categoría de marxismo. Dichas desigualdades son sociales o latentes, cualquitan las dinámicas de los actos cotidianos, en los que cada día personas son obligadas a la entrada de Jerusalén cuando llegan de Betiolén o llegan de Betiala, a enseñar su documentación en la que expliquen su capacidad para el tránsito entre territorios divergentes o limitrofes o marxinales, llamémoslo como queramos, pero son aquellos en los que moran personas árabes, ¿no? El complejo proceso para la Constitución, ya no lo de nacionalidad, sino de residencia y sus diversos grados, suponen salvoconductos o cierres de puertas incomprensibles, aleatorias, y que los checkpoints, personas generalmente de clase baja sin estudios y con un marcado obvio de todo lo que huele a la zona, ejercen de pitbulls para un Estado de obligado cumplimiento al servicio militar para toda su población, ya sea esta judía, pero también árabe cristiana, pues son ciudadanos israelíes, ¿no? Y así como los papeles, los documentos, los pasaportes, separan gentes y familias que deben verse en Jordania o Europa después de haber pasado el control cerrado cualquiera de sus heridas o entradas, ¿no? Desigualdades sociales que hablan no solo en la experiencia de violencia racista como profesorada en la universidad, o bajo la conciencia de que aquel hombre era cristiano y literalmente se opusieron, luego lideraron, y finalmente cuando nació su nieta lo aceptaron, ¿no? De diversos orígenes que solo aprenden una sola de las creencias y las historias, la judía, sino también de lenguajes que se dejan emerger en la cinta, ¿no? Podemos ofrecerles muchas tierras. Aquellas que en Italia también les pertenecieron, ¿no? Pero las desigualdades sociales también se sienten en la comunidad judía, en las diferentes familias existentes, entre aquellas las que estudian, maturar y cobran ayudas sociales por ello, y ellas se dedican a la clase, al cumplimiento de los preceptos de mantener relaciones sexuales todos los sábados y tener que traer criaturas al mundo, y aquellas otras que, como la granada, ¿no?, que es el símbolo clásico de Jerusalén, derrazan en su día a día los 815 preceptos, pero que es visible, comen, evidentemente, mucho mejor, visten con montajes de altas marcas y cuidas mujeres que, principalmente, deben ser recientes, ¿no? Lo que les iba a salir a correr en zapatillas en Izuno de última generación y con unas caldas de vuelo hasta la rodilla y sus pelucas, porque esto sí que es algo común, ¿no?, el control del cuerpo y el símbolo del cabello de todas las mujeres en los diversos origenales. Esto es algo de lo que todas las religiones monteístas se ponen de acuerdo, es una cosa curiosa, ¿no?, en el control de las mujeres. También en el tema de la utopía romántica, que tan magistralmente se la voy a dar en el documental, pues tener pareja incluso entre los seculares y las seculares se considera un elemento clave de valía social, ¿no?, siendo bastante excepcional a una mujer sin pareja e hijos como cífilo que viera a su propia empresa. La solución es verdad que parece un poco difícil y muchas veces nuestra presencia en ciertos sitios y nuestra forma de cooperar sin una trabaja de perspectiva de género, sin una crítica a la injerencia, sin entender que si nos ubicamos de un lado de una forma tan radical que dejamos de ver a las mujeres que se encuentran en el otro, en un intento, entiendo, de compensación de fuerzas, formamos parte del problema y no tanto de la solución, ¿no?, pues alimentamos esa insaciable para evitar la realidad y el dolor. Estos sitios que he contado para mí son muy importantes. Entonces, me hizo reflexionar muchísimo. Yo he copiado, estuve viviendo en Guatemala, se presentó a una organización que se llama Lucénico Cartas y Más, a la área de Iniesta, y trabajábamos con Guatemala. Entonces, hemos tenido muchos procesos de reflexión sobre la cooperación y el desarrollo. Y cuando llegué a Jerusalén, conocí a unas mujeres que estaban trabajando, eran inversores españoles, estaban trabajando en cooperación y desarrollo, trabajando para la implementación de la libre violencia con las mujeres palestinas, con las comunidades palestinas, pero es que también he trabajado con las mujeres. Y entonces, me invitaron a la cena un día y entonces estuve trabajando con ellas y tal. Y entonces tuvimos una conversación curiosísima, ¿no? Lo primero que me preguntaba era el lugar de mi día, entonces vivía en el barrio judío, una muy buena vida de campeón, me ayudaron a salir de una casa maravillosa en la que me sentí segura, protegida y fue muy maderera en esos cinco meses, y por lo cual era el mismo, y entonces llegamos a la cena y me dijeron, ¿no? Si tú no vivías, yo no me refugía, no me estudiaba en la Universidad de Iniesta, y desde aquel momento, yo creo que me pusieron una etiqueta y me dijeron, pues eres yonista, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Y entonces esa sensación de que te sientes totalmente fumada, ¿no? Y fue una cosa muy curiosa porque cuando me estaban hablando del tema de la ley, me pregunté, ¿y las mujeres y trans, ¿eh? ¿Qué pensáis de esto, no? ¿Cómo? ¿Las estudiabas? Y yo, sí, claro, las mujeres estudiabas. Y no las leíais. O sea, que fue una pregunta para mí totalmente, solamente en realidad, en realidad, no las leían. Porque yo entiendo que trabajando con mujeres traducidas es difícil ver a las mujeres y trans, ¿eh? Que desde luego ríen muchísimo menos, no tienen acceso a los móviles que muchas de las palestinas sí tienen, van poquísimo a la universidad. De hecho, mis compañeras mayoritarios no te dan o judías o maravillosas, o mujeres árabes, tanto cristianas como musulmanas. Y en realidad no las leían. Y a mí me parece un tema muy importante. Porque tenemos que ver a las mujeres. Porque eso es tener perspectiva de género, ¿no? Porque las tenemos que ver. A todas, sin lugar. Porque si nos colocamos solamente en una de las partes, tomamos parte del problema. Somos el problema. Entonces hay que plantearse, ¿no? La diferencia. Entiendo que igual esta es una crítica, pues, un poco de tal, pero como estamos aquí en el caso, pero sí, fue una experiencia que me hizo reflexionar muchísimo. ¿Dónde me ubicaba yo? ¿Qué parte de mí hacía saltar con ese tema? ¿Y qué parte de la responsabilidad tenía también en aquel día, no? Sí, fue potente. Y es entonces, en estas situaciones, ¿no? Es compleja, es complicada, de conflicto, y además de otras muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo le daremos la declaración? ¿Cómo participamos? ¿Cómo transformamos la sociedad? ¿Cómo intentamos transformarla? ¿Y qué supone todo eso? Es entonces cuando llegan las mujeres, ¿no? En su manera de entender el mundo, con una perspectiva clara de acción de debería en la política y en la gobernanza, que finalmente entienden que si las mujeres estuviesen a cargo de nuestro gobierno, habríamos vivido en paz desde hace muchos años. Mujeres que comparten su plato, algo esencial en todas las culturas, en esta también, su comida, y todo lo acompaña a ese gesto de comunidad y de convivencia. Mujeres que se cuidan, se entienden, que caminan bajo parámetros vitales divergentes a los que se empeñan en enseñarnos y obligarnos a interiorizar sin descanso, y que ciertamente se paran dejarnos al bienestar, que me enseñan ya un poco, en mi caso personal, y creo que desde muchas de las que vayas las quieras. Mujeres y tierras que acogen durante el tiempo que las visitas y las vives, que regalan otra forma de entender y mirar el mundo, y hacerlo más grande, ¿no? De saber que la realidad es mixtura, cruces, intersecciones, que la realidad es compleja ciertamente, pero también una oportunidad de transmutar, de acercarnos al hecho de que somos mujeres contemporáneas, en un contexto complejo y bipolar, en el que somos seres habitados, pero nos encontramos con mucos fijadas, a las que con mayor o menos altura nos caran, arropadas en muchas de ellas por los aprendizajes y los ratos de nuestras madres, nuestras amigas de la infancia, las que adoramos, de las mujeres de pantalones de pantera y otras martes, que en la adolescencia me llevan a bares de jevis, prohibidos, evidentemente, para los sublinas, de las mujeres guatemaltecas con las que donan el mariz y entendí que la vida era estacionaria, que era una selva con un orden interno en un supuesto caos, a las amigas elegidas que se vienen a lugares locos como Jerusalén, porque hacemos juntos viajes de vida, y que van empujadas, arropadas, y acompañadas de este proceso jodido a veces que es vivir y estar vividas. Y es así como ponemos los pies sobre la tierra, así respiramos, desecamos, menstruamos y nos corremos a las mujeres, ambivalentes, incoherentes, extrañas, ajenas, participando en el juego de la vida como mejor sabemos, respondiendo al sistema y regándonos contra él, aceptando que somos sincréticas y que principalmente somos, y así seguir vibrando en estos baile de la vida a los que somos tantas y tantas veces invitadas. Porque este viaje, este documental, ha sido la excusa para seguir bailando, para seguir viviendo a vuestro lado, ¿no? Un honor y un orgullo haber sido compañeras en este viaje y también en este baile del mundo, ¿no? En esta danza de mujeres que lo mueven. Y grindo, evidentemente, con un vino navarro, para que así siga siendo hasta que la música pare. Gracias. Gracias. Vamos a abrir el diálogo y el debate con el público. Después de vuestras vivencias y reflexiones tan agarradas de poesía, de sentimiento y de todo, ¿sabéis quién se acabe? A ver, buenas noches. Quería saber que en la peluquería confluía hay gente de diferentes edades, oígenes y tal. Sin embargo, aquí en la sala estamos gente más bien de Pamplona, una ciudad con dos universidades presenciales, otra la UNED también, miles de mujeres jóvenes por allí, y sin embargo aquí no hay esa presencia, aquí tenemos que ser de esa situación. Bueno, en realidad conviven mis mujeres en esta peluquería, esta peluquería es una peluquería muy concreta y es una peluquería también muy concreta, es una peluquería que se llama Haifa, y le llaman Haifa la Roja, porque es una peluquería de personas trabajadoras. Entonces, no es una peluquería de salud, son, en Israel, no lo es. Es una peluquería construida por la creación soberana, y como tal, con unos pensamientos comunistas de incovenencia, y bueno, esto lo explico a uno, mira Navarro, en el libro de España y de su muerte, que es muy argumentable para él, es bastante extenso, pero sí que es verdad que cuenta, desde una manera bastante sencilla y desde una cercanía muy humana, cuál es el conflicto. Ellas se juntan en la peluquería, sí, hay esparques de reunión y de conjunción, porque es un pueblo que fundamentalmente habla, y tiene muchísimos conocimientos, y me creó apoyo que tendría su sentido más a nivel, con toda la crisalidad. En ese caso, cumplido con nosotros, cuando llegas a los finales, siempre tienes contacto con muchísima gente, yo tengo otro grupo que he dado, un parquito de... El contacto de Fernando, de Tiltano, de Tiltano, de Tiltano, de Tiltano, y una de mi cuadrilla, que es en la filpa, ella de Portugal, y tenía relación con unos canales canales. Entonces, íbamos los viajes, compadamos pasteles en la zona árabe, la batería de la zona árabe, íbamos a la terraza de los franiscanos, a juntarnos en la clara sobre la vida. Y íbamos a esa terraza de los franiscanos, con dos franiscanos, que estamos a los franiscanos, evidentemente, al luso, pero también iban nuestras colegas judías, también iban mujeres musulmanas, con el fichar, también iban mujeres cristianas, iban hombres, también, de todas las proyecciones, clases y secundiciones, y ahí han juntado el gasto de la vida. Y son espacios que se tendrían ahí, pero son espacios que se desean generar también, y que aquí, en todas las proyecciones, ya estamos en falta. Y creo que la nuestra tiene también esa característica. Poder juntarnos al gasto de las cosas, para el ritmo, compartir comida, que es muy importante, no sé si me gustan, pero es mi interés. Y sí, sí, como es, es un placer. Y entonces, se generan espacios, y la nuestra es una espacios también, genera. Hay otros también. Yo tengo espacios, pero se trabaja con mujeres, que me... ¿Qué joven no me interesa a esto? ¿Por qué? No sé, ¿Jobre la gente es la deliciente? ¿Por qué no hay presencia? Bueno, yo estoy hablando de las cosas que tengo, y no tanto las que me faltan, ¿no? O sea, que yo creo, no sé, yo, no sé, yo en la universidad, hablo con mujeres jóvenes, me junto, en los grupos, en los que he vivido, mujeres jóvenes, y de todas las edades, y aquí creo que hay un montón de mujeres jóvenes, de muchas edades realmente. Y además, es estupendo, porque no vamos a tener acá con la generación, porque es tan importante, lo que hemos hablado muchísimo. Porque ahora busco, como entre otras, las que tenías que ser mujeres, no sé, sí que me gustaría, ¿no? Que hubiesen más mujeres, igual mujeres y más jóvenes, pero tienen otras actitudes, están en el salón, no sé, hay que estar en las cosas con las que están, y las que no están. Sí, me ha gustado mucho el documental, y como has dicho, lo ha planteado, de alguna manera que hemos escuchado muchas voces, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención una de las voces de una señora que ha dicho que si las mujeres que vivimos en Israel tuviéramos acceso a la política o tuviéramos acceso a controlar el poder, igual construiríamos la paz antes o este Estado sería más pacífico. Y eso enlazando con, por ejemplo, la resolución de Naciones Unidas en la 1325, que dice que las mujeres tienen un papel muy importante en el tema de la construcción de la paz, o enlazando con procesos que también ha habido, procesos de guerra o procesos violentos, donde mujeres han tomado un poco la palabra, como mujeres de negro, por ejemplo, en Antiguo Ygorlavia, han dado pasos hacia la paz y han tenido un papel bastante decisivo. Me gustaría saber, viendo esta crisálida, como muy bien dices, si dentro del panorama que tú has conocido en tu visita a Jerusalén, en tu película por ejemplo, que han sido cinco meses, has encontrado mujeres que construyen la paz de una forma activa y comprometida y con las organizaciones que crecen. Gracias. Sí, claro. No, que tal. O mejor una de mis hablas de Israel, que se llama Mijal, Mijal, para ti. Mijal está marcado por la Universidad del París Vasco para estudiar cuáles son los partidos políticos y que hagas en Israel. Esto ya lo sabe, ¿no? De qué tipo de país se ha construido en ese sentido. Y Mijal se le decía, vamos a terminar lo que termine, vamos a hacer las cosas simples, o sea, de casco humano, de estudios humanos. Porque estaba haciendo la transhumancia, ella tenía un grupo de mujeres que no se presenten de mujeres civilizantes públicos sociales. Bueno, y van a hacer la transhumancia y dices para que no les atenderen, ¿no?, cuando pasan por detenar, por detenar los territorios. Y le decían, hija, ¿qué van a detener? Y pues justo, había, y había manifestaciones en Quicar, París, en la plaza de París. Hay manifestaciones que un fin de semana sigue un fin de semana. Cada quien ya se denomina, porque eran contra ellas de ocupación. Y ya se dan a día. Y de hecho, los viernes, cuando llegaban a Shabbat, iban a darles eso con su familia. No eran preciosas, pero mantenían las tradiciones, ¿no? Organizaciones, por ejemplo, que le explicaban y le contaban cómo había sido la ocupación, qué es lo que se había hecho, que había sido una estrategia muy clara, y no es exactamente en el desierto. O sea, esto es para que yo creo que he estado y está bastante estipulado, ¿no? Y hay organizaciones que, de hecho, le dan mujeres que trabajan en el tema de la actuación. Las mujeres siempre construyen la paz. Vamos a ver, podemos decir, todas las mujeres siempre lo hacen, pero en general las mujeres construyen la paz. Sí. Y eso sí lo voy a decir. Y en Jerusalén, a mí me parece que es un ejemplo musical. ¡Gracias!